Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos que nos acompañan hoy en este recinto legislativo, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. También un saludo a los compañeros de los medios de comunicación, espero que esta iniciativa les sea de utilidad. Honorable Plenario Legislativo, la suscrita diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, en mi carácter de coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena y como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, en el uso de mi facultad que me otorga el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los diversos 108 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto porque se reforma la fracción primera del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con la base de la siguiente exposición de motivos. Que el derecho al acceso a la información se defina como el derecho a una persona que busca y recibir información en el poder del gobierno o administración pública. La UNESCO señala la libertad de información ha sido consagrada como consecuencia de la libertad de expresión en otros documentos importantes, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La legislación de esta materia de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es en principio público y podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarlas, como pueden ser privadas y de seguridad. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información ha reafirmado la libertad de expresión y el acceso universal a la información como piedras angulares del conocimiento. La libertad de información es también fundamental en las declaraciones de Prisbane sobre la libertad de información, el derecho a saber, la declaración de Maputo, promover la libertad de expresión y el acceso a la información y a la emancipación de las personas y la declaración de Dakar sobre los medios de comunicación y buena gobernanza. En el artículo sexto de nuestra Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información, así como buscar y recibir información e ideas. También establece las bases para este derecho, obligando a la Federación y a las entidades federativas a respetarlo. En tal razón de lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable décima quinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente. Iniciativa de decreto porque se reforma la fracción primera del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único. Se reforma la fracción primera del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo 21. Para el ejercicio del derecho al acceso a la información, regirán los principios y las bases siguientes. Fracción primera. Toda la información en posición de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los procesos ejecutivos, legislativos y judiciales, municipales, órganos públicos, autónomos, partidos políticos, entidades privadas, administración de fondo del Estado que realicen funciones de interés público, reciban contratos, obras, concesiones, conducciones, autorizaciones o permisos por parte de las autoridades, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. La ley es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional, estatal o municipal. En los términos que fijen la ley. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio máximo de la publicidad. La ley establecerá aquella información que considere reservada o confidencial. Artículo transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derroga todas disposiciones jurídicas que contrapongan al presente decreto. Chetumal, Quintana Roo, a 10 de marzo del año 2017. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias.